Bienvenido, bienvenida a Kimuria. La interpretación de los sueños, volumen 65. Voy a compartir contigo lo que tengo en mi biblioteca personal. Botones. Es un sueño frecuente, según las estadísticas. Si son muchos, revela situaciones emocionales que no sabes cómo resolver. Si no puedes abrochar los botones por más que lo intentas, estás en serios problemas. Tu subconsciente te indica que debes hacer las cosas sin precipitación, aunque tardes mucho en encontrar la solución. Si puedes abrocharlos rápido y sin problemas, todo en tu vida avanza favorablemente. Si se te pierde un botón, señala que debes tomar medidas para no perder lo que has acumulado con tanto esfuerzo. Coral. Si es un coral viviente, simboliza una relación amistosa o amorosa que se mantiene viva, a pesar de los años. Ha pasado por muchas pruebas y siempre sale victoriosa. Si es un coral rojo, indica que la relación puede ponerse en peligro, por un momento de ira incontrolable. También puede significar una pasión amorosa intensa que se desvanecerá con el tiempo. El coral negro sugiere el término definitivo de una relación. Un coral rosado es símbolo de tus buenas cualidades, que te hacen destacar en todas partes. Isar. Si en tu sueño izas una bandera, es porque te gustaría proclamar abiertamente tus ideales. Quieres hacer valer tu personalidad, identificarte con una causa. Puede simbolizar patriotismo o religiosidad. También sugiere convicción, autoridad. Mira también el significado de bandera en el volumen 27 de esta serie. Juventud. Si sueñas algo relacionado con la juventud, ya sea que seas joven o mayor, el significado es el mismo. Es tu preocupación por tu aspecto físico. Si eres mayor, añoras la juventud perdida. Si eres joven, tienes temor de no proyectar lo que quieres que los demás vean en ti. Medallas. Tú lo haces casi todo, esperando recibir un premio, un reconocimiento o una medalla. Y muchas veces lo recibes. Denota un interés desmedido por destacar. Te gusta opacar a los demás. Picazón. Significa tu angustia por el futuro, en una situación en la que te estás involucrando en este momento. También sugiere inquietud por una decisión que tienes pendiente. Ansiedad por no recibir la compensación que esperas. Piloto. Si tú eres el o la piloto, señala control absoluto sobre tus acciones. Si es otro el piloto, señala que sientes que te están manipulando, utilizando con fines no muy claros. Rosario. Simboliza tu espíritu místico. Agradeces a Dios por los bienes que disfrutas. Señala también tu necesidad de ayuda en determinados momentos. Salmón. Indica esfuerzo decidido, valeroso, pero que no te proporciona lo que realmente esperas. Mira también el significado de pez en el volumen 28 de esta serie. Hasta aquí el volumen 65 de la Interpretación de los Sueños. Espero que esta información haya sido interesante y útil para ti. Desde Kimuria, hasta pronto. Gracias.